Número 2 Ya saco balón ya Ya lo hacemos todo un poquito rápido Último minuto Dale, dale, dale Si no contáis, lo sabemos Contamos, contamos 1, 2, 3 4, 1, 2 1, 2 3 Fuera, juega Vale, Pablo Cada uno un pequeño cambio de ritmo ¿Quién tiene eso? 2, 2, 1, 2 Juego Dale Juego 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 Juego